Bueno, por ahora muy bien, iniciamos a las 8 de la mañana y hemos tenido una concurrencia importante, así que bueno, agradecemos y seguimos invitando a que se acerque la población. Muy bien, doctora, coméntenos, en los últimos años ha bajado lo que es el tema de los testeos o fue a consecuencia de la pandemia que bajaron los registros de VIH? Sí, fue a consecuencia de la pandemia. La pandemia, el COVID-19, impactó en forma negativa en muchísimas enfermedades y uno de esos fue el VIH. No era porque no hubieran casos nuevos, sino que la prioridad era otra y se testeaba menos. Pero no, es importante el número de personas que se diagnostica. Yo justo le decía a un colega de ustedes que en lo que va de diciembre a julio, ahora, que saqué los números de Tacuarembó, han habido 5 mujeres nuevas y 2 hombres nuevos, todos en general entre los 52 y 64 años, personas mayores. Ahí está. Por eso también digo, simplemente digo esto porque no hay ninguna franja etaria, no hay edad que uno diga, no, no, yo no voy a tener un VIH. Entonces, cuando la persona de repente se hace un control, como la mayoría de repente nos hacemos una vez por año, pedirle al médico de cabecera, si él no lo ofrece, hacerse un test de VIH. Porque es una de las estrategias, digamos, o los recursos que tenemos para llegar a un diagnóstico precoz y un tratamiento correcto, oportuno, y con eso tener una vida igual que cualquier otra persona. Porque hoy en día los tratamientos son excelentes, son de alta eficacia, son en general coformulados, o sea que en un comprimido o dos por día tenemos un tratamiento muy bueno, que permite, como les decía, una vida larga, de buena calidad. Doctora, en relación a estos casos, tuvieron contacto entre sí, son casos que no tenían contacto, y en el caso que la persona ahora sabe que es positivo de VIH, luego también se genera como saber que la sostuvo, para también advertir a otras personas que puedan llegar a tener la enfermedad. No, estas personas son personas, o sea, cada una con su vida que no se conoce. Esto todo, una cosa que quiero destacar, es totalmente confidencial. Lo mismo los test que estamos realizando. Estamos en un consultorio solo con la NERS, no tienen nombre, los test solo veo yo el resultado. En esto otro, que estábamos hablando, lo mismo, o sea, son resultados que vienen, que van al Laboratorio Central de Salud Pública, vienen solamente con un número, no viene con el nombre de la persona. Se cuida mucho todo lo que es ese tema. Y bueno, estas personas después que saben el diagnóstico, siempre como cualquier enfermedad de infecto contagiosa, como la mayoría, tratamos de ver los contactos de esas personas. Si es la pareja o si fueron contactos sexuales, por otro lado, para que se testeen y también que accedan al tratamiento lo antes posible. Doctora, usted decía que la franja de los que fueron detectados últimamente son de 50 a 60 años. Los jóvenes se han prestado, o muy poco joven, al test, ya que hay que tener en cuenta que los jóvenes, por lo general, en la etapa que están, a veces, no quiero cargarle responsabilidades, pero no son muchos de hacerse test, ¿no? Claro, no, a veces se detectan más por el carnet de salud, por ejemplo. Porque el carnet de salud es algo que tenemos que, donde se hace de repente, más bien se testea sífilis, pero cuando se diagnostica. Una enfermedad de transmisión sexual, se le ofrece al paciente testear algo más como es el VIH, hepatitis, y ahí se diagnostica. Yo creo que vemos en todas las edades, porque este es el mejor ejemplo. Yo por eso lo mencioné. Si no, no mencionaba esto de los casos nuevos en estos siete meses. Siete personas y todas más bien grandes. Como que no hay que pensar que a uno no le va a pasar. Muchas veces teniendo parejas estables, pero bueno, puede haber contactos sexuales por fuera y por eso testearse es lo más importante. Doctora, le consulto porque siempre hacemos hincapié en el VIH, pero ¿cómo está el número en relación a otras enfermedades de transmisión sexual? Bueno, por ejemplo, sífilis es muy importante la cantidad de personas infectadas. Preocupa a nivel nacional, se da a nivel internacional. Y bueno, una cosa a tener en cuenta, la sífilis se cura, pero es de la misma manera que se transmite el VIH, que por ahora no tiene cura, pero con los tratamientos es casi que es una cura, porque los pacientes con un buen tratamiento, si cumplen ese tratamiento, llegan a tener una carga viral indetectable, que es casi como estar curados.